Hoy Vox ha estado apoyando a la señora Díaz Ayuso en la convocatoria de unas elecciones. Unas elecciones que son necesarias en Madrid para poder garantizar que no entre la izquierda. Todo lo que ha ocurrido hoy es consecuencia de la traición de ciudadanos en el gobierno de Murcia. Y eso ha obligado a tomar las siguientes decisiones. Las mociones de censura que se han presentado en Madrid no tienen recorrido jurídico, puesto que tiempo antes ya la señora Díaz Ayuso había disuelto y había convocado elecciones para el día 4 de mayo. Mañana no se celebrará a pleno y nosotros estamos ya preparando a todos nuestros equipos para ir a unas elecciones, para conseguir el mejor gobierno para todos los madrileños. Es un gobierno con las ideas claras, un gobierno fuerte y un gobierno que defienda lo que permita prosperar a los madrileños en los próximos años. Sobre todo en una situación tan complicada como la que tenemos hoy, sanitaria, económica y social. Muchas gracias. Mire, nosotros lo que nos estamos planteando ahora son unas elecciones y nosotros estaremos donde los madrileños quieren que estemos. Donde nos coloquen los madrileños, ahí es donde vamos a estar.